Música Que nuestros alumnos de las salas hospitalarias pues son unos alumnos más del sistema educativo de nuestra región en la idea y el intento de que tengan todo, todo, todo como lo tendrían si estuviesen en sus centros educativos. Es el deseo del gobierno regional y de luego del presidente Pedro Antonio Sánchez que la calidad educativa llegue también a las salas hospitalarias. Música